¡Hola gente! Soy Gamertorpe y aquí estamos con un nuevo capítulo de Gears of War 2 Y lo habíamos dejado tratando de llegar hasta el vagón y de salir de este malito infierno Con el granizo asesino y con no sé qué historias más La verdad que yo estoy ya un poco harta Vale Porque a mi compañero parece no afectarle el granizo asesino, pero a mí sí que me hace daño Compañero sube Vale, aquí hay que darle Compañero Es que me da a mí que si me voy sin el malo, pero mira, mira, vámonos Ah, mira, aparece aquí por arte de magia, guay Venga, venga, a ver quién es ahora el pate a suelo Jesús, me quedan dos velas cada vez que intento pegarle ¿No tienes ahí otra ventana del vagón para ponerte tú, que te tienes que poner al lado mío? Que sí, que los veo Si no le doy no es porque no los vea, sino porque no se me da bien Sí, mira, ahí nos están esperando ya para darnos la bienvenida Nuestro público Pero cuánto más Que sí, que sé dónde están, pesaditos ¿Y por qué no puedo subirme yo? Me quiero ir yo, yo quiero subirme ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pensé que yo... ¡Maldita sea! Tu madre se va a morir, tu madre Y de verte, de lo feo que eres Ay, Dios De verdad, menos mal que no estoy grabando con cámara Porque si no, llevo aquí como dos horas para hacer la misión sucha esta Que se supone que es algo fácil ¡Ay, Dios! Que te veo, que estás de espaldas Retrasado Por favor, sí, una escalera ¡Mirme aquí ya! ¡Yo quiero salir ya de aquí! ¡No puedo más! Punto de control, por favor, punto de guardado No quiero repetir otra vez aquello ¡Ay, sí, por favor, sí! ¡Qué alegría tan grande! Que tiene dentro una granada Con mi puntería Y dentro del agujero de gusano, dices tú, ¿no? Claro ¡Me cago en la lluvia de granizo de los durianes! Por favor, que ya se me había olvidado Control, Sara Control, control No quiero el escudo No quiero el escudo Me está... No me ayuda el escudo a mí Que no te dejo a solvor Que no me da nada ¿Será por ahí? ¿Qué? Si más que tengo un amigo Que no puede ser más inútil ¡Ay, sí, mi compañero! ¡Ay, sí, mi compañero! ¡No, mi compañero! ¡Vámonos de aquí, compañero! Por favor, vámonos de aquí Por favor ¡Joder! Bueno, claro Si no nos estuviera jodiendo Un encampio terrible ¡Ay, tío! Pero es que yo... Bueno ¡Bueno! Bueno Voy a morirme Voy a morirme Me voy a morir Rada de ya Venga Encima, fiesta Pero... ¿Pero puedes? ¿Puedes terminar ya? ¿Puedes? Corazón mío ¡Pero que me deje ya de disparar! ¡Uy, Dios mío! Vale, ya Ya está Ya podemos irnos de aquí ¡Jesús! Lo pasé mejor en el intestino del gusano Venga, por favor ¡Arranca! Y esto no podía tener unos asientos dentro Para uno ir tranquilo y relajado Nos vamos cargados como monos Y a seguir disparando Control, ¿tenéis ya alguna noticia de Jack? Afirmativo, Delta Tenéis que seguir el viejo camino del bosque que sube a la montaña hasta el final Si los datos son correctos, deberíais encontrar la entrada a la montaña desde allí ¿Y esta señora? Ahora volvió Para apuntar la torreta de los centavos utilice RS Empuje hacia adelante para moverla en la intensa de dirección Para utilizar la capacidad de impulso del centavos mantenga pulsado A ¿Cuál es el RS? Supongo que será el de debajo ¡Dios mío! ¡Esto va a explotar! Si es que a mí no se me da bien Si, punto de control, gracias No quiero seguir Vale, estupendo Vale No me extraña lo más mínimo ¡Me cago en mi vida! Joder Yo no puedo con esto Yo no puedo más Ay Yo no puedo más No puedo seguir así con este cacharro Vale, para mí que por la derecha ¡No! Ay, Dios santo Venga y ahora a disparar Me voy a caer A ver Lo estoy Intentando Lo mejor Que puedo Te mueres ya Por favor Venga, venga Yo quiero ir de aquí yo Punto de control Vale Al menos no son tan Miserables Vale, parece que ya estamos llegando al nido de Al avispero de estos subnormales ¿Qué es lo que me está disparando a mí? O era el bicho ese con rejo Tenía que ascender Pero estos Van de clive, ¿no? No sé, habrá que bajar para volver a subir Para mí que sí Bueno 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 Ay, por favor La puntería que tengo ¡Qué asco da! Ay, Dios mío No, por favor No, por favor No No, a ver Marcha atrás Vale, sí A ver Recarguemos Pero aquí hay alguien que sigue disparándome Bueno A ver si puedo salir de aquí de una maldita vez Sin matarme Yo me quiero bajar del cacharro este Pero ¿Pero qué era eso? Ay, Dios Yo me voy a matar en este coche Lo digo en serio Porque esto me da que se va a caer En plan mortal Venga Encima una carrera Era lo que me faltaba No tengo ni idea de por dónde hay que ir Me voy a dar un guantazo Sí, yo creo que sí Qué horror, por favor Será por ahí Será por aquí Para mí que va a ser por aquí Sí, efectivamente Bueno, si es mala cueva esta No sé si no caerse a pedazos Como si no tuviera yo ya bastante Pues nada, Jerónimo Ya que hay punto de control No Ya pensé que me había despeñado o algo Uy Vamos a ascender las luces Y vamos a tener una cosita preciosa delante ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¡Noooo! Bueno 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 gente Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque la verdad es que me estoy empezando a estresar ya un poquito Así que nada Como siempre espero que el video les haya gustado Que por lo menos no les haya aburrido demasiado Tengo ya ganas de acabar con esta serie Unas ganas que no puedo con ella Porque estoy harta de este juego Así que nada Como siempre Comenten lo que les gusta Lo que no Que ahí tienen un montón que comentar Y nos vemos en el siguiente video Bueno Y nos vemos en el siguiente video